La situación económica en Argentina es crítica. Los argentinos han puesto su confianza en las manos del nuevo presidente Javier Mille. Pero este está rompiendo relaciones bilaterales y comerciales con la mayoría de los países del mundo. El primer país en darle la espalda a Argentina fue China. Y ahora insulta a México y su presidente diciendo que va a romper relaciones bilaterales y le va a cobrar hasta el último peso de la deuda que tiene este país por los hidrocarburos que México le ha estado enviando sin recibir paga por ello. Así que vamos a ver por qué razón China rompe sus relaciones comerciales con Argentina. México le cobrará hasta el último centavo, que podría arruinar las finanzas de Javier Mille. No podrá dolarizar su economía, según dicen algunos expertos, porque no hay condiciones económicas. El país está en quiebra y Estados Unidos no le va a dar el dinero. Te voy a decir cuáles son las únicas fuentes de ingreso que podría conseguir Argentina para poder dolarizar la economía. Además, Javier Mille se llena de enemigos. En un momento cuando la Argentina necesita relaciones bilaterales y más con la empresa más grande del mundo y del comercio. China, quien ha roto relaciones comerciales con el país sudamericano y Estados Unidos, es el único aliado de Javier Mille y la única superpotencia que podría ayudar a este país a dolarizarse, a demoler el Banco Central y a poder salir de la pobreza. El rumbo económico que está tomando la Argentina es muy sombrío y por esa razón China ha roto todas sus relaciones comerciales en un momento cuando Argentina le debe más del 25% de toda su deuda externa. Son miles de millones de dólares lo que China le ha prestado y ha invertido. Argentina tiene planes de no devolverle este dinero al mayor acreedor de sus deudas. El FMI le ha congelado más de 2.000 millones de dólares que tenían en préstamo desde el momento que Xi Jinping anunciara que iba a terminar toda la relación comercial y bilateral con Argentina, desde el mismo día que Javier Mille llega a la presidencia del país. Esto podría traer graves consecuencias para la economía argentina y te voy a explicar. China es el país más rico del mundo y más diversificado. Mientras Estados Unidos ha dejado de invertir en Sudamérica, China se ha encargado de comprar países completo, enviándole toneladas de millones de dólares para que lo reinviertan en su economía y ambos puedan ganar. China es el mejor inversor de la historia. Argentina no tiene amigos, no tiene ningún banco internacional que le quiera prestar, por el riesgo que tiene el país de caer en default y de poder devolver esa deuda. China era uno de los pocos países que le prestaba a la Argentina. Pero si el nuevo presidente Javier Mille quiere romper relaciones bilaterales, pero Argentina se va a quedar con el dinero de China, o China tiene como cobrarle todo lo que se le debe. El principal temor de los economistas argentinos es que China tiene control del Banco Mundial, el FMI, y es quien libera los fondos que se le van a prestar a cualquier economía. Cuando Argentina intentó liberar los 2.000 millones de dólares que necesitaban para inyectarlo en su economía y poder pagar a la mayoría de gente que se le debe dinero, China dio la orden de que se congelara y no se le prestara. ¿Qué van a hacer ahora las empresas argentinas, incluso el mismo gobierno, para poder financiarse, poder pagarle a los maestros, a los doctores, a los policías? China no está en contra de los argentinos, pero sí está en contra de las políticas retóricas del nuevo presidente Javier Mille. Pero si China le está poniendo las cosas difíciles a los argentinos, pues México se la va a cobrar doble, porque México quiere que se le devuelva hasta el último peso y estamos hablando de miles de millones de dólares que le debe el país a México por el envío de carburante. México es el mayor aportador de petróleo, gasolina refinada y diésel. Se lo envía a crédito y Argentina paga cuando quiere. Y cuando quiere, no paga nada. México se ha hecho de la vista gorda porque conoce del problema financiero que tiene el gobierno de Argentina. Pero ahora mismo Javier Mille ha insultado al presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los presidentes más carismáticos y con la mayor tasa de aprobación a nivel mundial. Más del 85% de los mexicanos están de acuerdo en que López Obrador se vuelva a reelegir para el 2020 FOUR. Aunque hasta ahora los deseos de Obrador son jubilarse, los mexicanos estarían dispuestos a votarle nuevamente por un nuevo sexenio. Y si Miles se echa de enemigo al presidente más poderoso de habla hispana, pues podría tener un grave problema financiero en su país. ¿Cómo van a ser para comprar petróleo, para comprar gasolina y diésel? Si Venezuela, que es su vecino, también es un ferro enemigo del nuevo presidente de Argentina, ¿cómo van a ser los argentinos para poder salir de la pobreza si medio mundo es enemigo de su nuevo presidente? Pero además de ello, Argentina no podrá dolarizar su economía según piensan los expertos. En primer lugar porque el país necesitaría miles de millones de dólares en recursos, sea entregarle sus reservas de oro a Estados Unidos para que acuñe tonelada, montones de dólares, y se los pueda enviar al nuevo gobierno de Javier Mille. El problema es que no tienen dinero, no tienen recursos, no hay reservas. Lo que sí tienen es muchas deudas, y algunas de ellas deudas que debieron hacer pagada hace tiempo, y no se le ha sumado ni siquiera un dólar a los intereses. Para que te hagas una idea, por cada 100 dólares que genera Argentina, tienen un gasto de 125 dólares, lo que quiere decir que tienen 25% de su economía en déficit. Y de la única forma que se puede mantener en movimiento la economía en el país, es tomando ese 25% de dinero prestado. El único prestador era China, y Estados Unidos no le va a regalar los dólares que necesita. El gobierno de Javier Mille. Pero también hay que reconocer que el presidente Javier Mille es bastante inteligente, aliándose con los Estados Unidos, el único país que puede poner en marcha una política monetaria, para que se acuñen miles de millones de dólares y se les entreguen en bandeja de plata a su gobierno. Esto sí podría hacer que se dolarice el país porque a Estados Unidos le conviene. El dólar se incrementaría de valor, se convertiría en una moneda indestructible, porque estarían incorporando cerca de 50 millones de nuevos ciudadanos a la economía estadounidense. Y esto sí podría hacer que Estados Unidos sea más rico que China nuevamente. El problema sería que Argentina le debería un gran favor a los Estados Unidos y podría convertirse en la colonia más grande de Estados Unidos. Incluso, al demoler el Banco Central y no tener fuerza para poder acunar dinero, sino que dependería de la Reserva Federal estadounidense para poder obtener dólares, Estados Unidos podría manipular a los argentinos, levando su economía hasta un punto donde las empresas solamente puedan hacer negocio con las empresas de Estados Unidos y dejando de lado a China. ¿Pero creen ustedes que es viable que la Argentina dolarice su economía? ¿Que abandone el Banco Central? ¿Que se deje de utilizar el peso y más bien los dólares sean la única moneda del país? ¿O es preferible que en Argentina se siga luchando por salvar el valor del peso o que incluso se incorpore una moneda latinoamericana, como es el superpeso mexicano, que tendrá mucho más valor que los dólares estadounidenses a más tardar en el 2030? Pero el problema es que Javier Millé se ha llenado de enemigos y México es uno de esos enemigos férreos que ha creado el nuevo presidente argentino. Lo ha insultado, pero no solamente ha insultado a Andrés Manuel López Obrador, sino al pueblo mexicano. Ha insultado al Papa, ha insultado al presidente chino e incluso a Vladimir Putin, el hombre que posee el ejército más grande, fuerte y poderoso del mundo. ¿Cómo va a ser Argentina para poder salir de este problema monetario si simplemente cuenta con la ayuda de Estados Unidos, un país que tiene problemas financieros y que también podría quebrar? Si los dólares pierden su valor y Argentina ya no tiene un banco central, ¿cómo se van a financiar las deudas? ¿Cómo el gobierno podría mantenerse operativo? Pero el A es bajo la manga que tiene Javier Millé, es que Estados Unidos es su único aliado. Y si Estados Unidos ve sus finanzas a punto del quiebre, podría proporcionarle todos los dólares que necesita el nuevo gobierno de Argentina. Pero no sería un regalo, sino más bien sería la compra del país. Sería inyectar 50 millones de nuevos ciudadanos a su economía y convertir a la Argentina en la nueva colonia estadounidense. Un territorio enorme. Estamos hablando de que Argentina es uno de los 10 o los 7 países más grandes del mundo. Y hace menos de 30 años Argentina fue mucho más rico que Estados Unidos. Pero sus gobiernos se robaron y saquearon todo lo bueno que había en el país, dejándolo a la merced de los buitres. Y ahora Estados Unidos podría salvar su economía a costa de convertirlo en su nueva colonia. Ahora me gustaría saber por qué razón Javier Millé está tan enfadado con el presidente de China. ¿Por qué China ha roto sus relaciones comerciales y bilaterales con Argentina? México le va a cobrar hasta el último peso. El problema es cómo le va a devolver el nuevo gobierno de Argentina el dinero que le va a exigir a Andrés Manuel López Obrador como pago por la gasolina y el petróleo que se le ha enviado en anticipadas ocasiones. Además, Argentina podrá o no podrá dolarizar su economía. Panamá logró hacerlo. El Salvador también lo logró. Y algunos otros países pequeños también han dolarizado su economía. Pero un país tan grande como Argentina, ¿cómo podría dolarizarse? ¿Cómo se podría demoler el Banco Central? ¿Cómo el gobierno le va a decir a la gente que tiene ahorros y tiene millones de pesos, argentinos que mañana tendrán 50.000 o 20.000 dólares? Eso no concuerda con las finanzas del país. Y lo que va a traer es una grave inflación y la fuga de capital, como ya la vimos en los años 2000, cuando tuvimos un cierre de gobierno y el gobierno se quedó con el dinero. De la mayoría de los argentinos trabajadores, la gente tiene miedo que los bancos vuelvan a congelar sus fondos y los argentinos que tienen dinero en efectivo en sus bancos o guardado en sus casas debajo del colchón deberían ser inteligente y comenzar a cambiarlo no por dólares, sino por monedas que no pierdan su valor a través del tiempo, como puede ser el peso mexicano o incluso el oro, que siempre ha mantenido su valor. Deben ser precavidos porque la presidencia de Javier Mille puede causar muchísimos problemas económicos con una de las inflaciones más altas de la historia. Historia porque no podrá comprarle. No habrá competencia en los mercados, ya que su único amigo es Estados Unidos. Y el presidente chino no está muy contento con los insultos del nuevo presidente argentino que solamente cuenta con el aliado más rico del mundo, Estados Unidos. Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor, compensarnos con un like, activar su campana, suscribirse, pero lo más importante, compartan esta información con amigos, familiares y en sus redes sociales para que se enteren que en Sudamérica podría haber un país que podría convertirse en el más rico del mundo. Si Estados Unidos lo convierte en un nuevo estado de la nación o se podría convertir en el país más pobre del mundo si derriban el Banco Central y tratando de dolarizar la economía. ¿Crees que Argentina se va a convertir en un nuevo estado de los Estados Unidos y que Javier Mille está a punto de venderle la patria al gobierno de Joe Biden? Esa es una pregunta que me gustaría conocer. Para todos un gran abrazo y los queremos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!